Hola a todos, gracias por estar aquí. Bueno, Román dijo mi nombre muchas veces, yo os lo digo una vez más, porque ya sabemos cómo son estas cosas a esta hora de la tarde. Soy Gonzalo Carracedo, estoy al frente del Departamento de Innovación de TartLogic Security, el Departamento Fantástico de Ciencia Loca, donde tus sueños se hacen realidad, también puedes morir. Y bueno, en esta charla os voy a hablar un poco de contadores eléctricos que tenemos aquí. ¿Vale? Esta charla, aunque yo me voy a tirar el moco al fondo de muchas cosas, no ha salido de la nada. De hecho, sería bastante injusto no mencionar a los investigadores españoles que justamente miraron este tema en la Universidad Carlos III de Madrid, en particular Miguel Seijo y Gregorio López, que al menos Miguel debería estar por aquí. Y que básicamente si pusieron a analizar los protocolos de comunicaciones utilizados por los contadores inteligentes, encontraron un montón de cosas extremadamente sospechosas. Y claro, el problema es que debido a las imitaciones del laboratorio con el que trabajaron, no pudieron ir mucho más allá, pero las ideas estaban ahí. Bueno, entonces, bueno, esto que os voy a enseñar no es más que ir más allá, ¿vale? Esto es como Newton, yo voy a hombros de gigantes. Yo, crédito reducido. Vale, entonces, bueno, para explicaros un poco el tema de los contadores inteligentes, debo haceros como un crash course al sistema eléctrico español en 10 minutos. Espero que me dé tiempo. Vale, cuando hablamos de sistema eléctrico español hablamos de una red con una forma un poco particular dividida en cuatro partes. Generación, transporte, distribución y comercialización. ¿Vale? Generación, como su propio nombre indica, es la que se encarga de explotar algún recurso natural para generar energía. Puede ser una solar, una nuclear, lo que sea. La red de transporte se encarga de distribuir toda la energía eléctrica por la geografía nacional en redes de muy alta tensión. Esto es lo que veis cuando cruzáis la península, por ejemplo, en coche, esas torretas gigantescas. Pues eso es la red de transporte. La red de transporte acaba vertiendo su energía en la red de distribución, que es la que se encarga no solo de distribuir la corriente con un voltaje más bajo, el de 220 voltios de toda la vida, a cada domicilio, entre barrios, aldeas y demás, sino también de hacer medidas de consumo. Y luego está la comercializadora, que es la que te pone la factura adelante. ¿Vale? El objeto de esta investigación se centra sobre todo en la red de distribución, que es donde están los contadores eléctricos. Aquí, bueno, os dejo un poco el resumen de antes, porque ni siquiera bajar las slides, que las tenga a mano. Pero viene siendo lo mismo, pero más detallado. ¿Vale? Bueno, lo que importa de toda esta red de distribución es que se gestiona a través de tres sistemas de forma remota. Hay un sistema que se llama control remoto, bueno, telecontrol, mejor dicho, que tiene que ver con la operación de equipo de alta tensión, pues eso, remotamente. Ahí tenemos los grandes interruptores que se encargan de abrir o cerrar el paso de la energía en ciertas secciones de su propia red, y cerrar también el paso de energía entre puntos fronteras, entre redes de distribución de empresas distintas. Luego también tenemos la telemedida, que se refiere al simple acto de poder medir un contador en cierto punto determinado remotamente. ¿Vale? Esto no es nuevo. Esto existía mínimo desde los 90. Y como existía desde los 90, tenía tecnología de los 90. Como, por ejemplo, modems telefónicos. Sí. ¿Vale? Sí. Y luego apareció esta maravilla que se llama telegestión, que involucra todo lo que se podía hacer con telemedida, que solo se hacía en sitios muy concretos, más la propia alteración de los parámetros del punto de suministro donde se está haciendo la medida. ¿Vale? O sea, digamos que hacen muchas cosas más que medir. Y todo esto es posible gracias a este invento maravilloso del que habéis oído hablar, o deberíais haber oído hablar, porque por ley debería estar en todos vuestros domicilios desde enero de 2019, que son los contadores inteligentes por PLC. ¿Vale? Bueno, esto de la red de telegestión es una cosa un poco complicada que intentaré desganar a lo largo de esta charla. Simplemente que sepáis que la idea esa de modems telefónicos no vale. No vale porque simplemente no escala. ¿Vale? Pensad que cada domicilio de cada particular de baja potencia, de hasta 15 kilovatios, va a tener un contador de este estilo. Por lo tanto, se pensaron alternativas. Y la alternativa que se eligió fue esta. Fue utilizar las propias líneas de transmisión de corriente para enchufar todos los datos de tráfico de los contadores. Estos contadores no se comunican directamente con la distribuidora. Tienen que ir a un cacharrete, que está en los transformadores de cada barrio, en lo que se llaman centros de transformación. Y, a su vez, estas comunicaciones PLC se transforman en otra cosa, como tráfico IP, por redes de lo que sea. Redes dedicadas o no. 3G, fibra, lo que a la distribuidora le parezca bien. ¿Vale? Bueno, si os hacéis fijación a lo que es un concentrador, este cacharrete de aquí es un concentrador. Para que lo tengáis en la cabeza. Vale. Bueno, sobre los contadores. ¿Qué hace un contador? Aquí toda la gente cree que es lo que hace un contador. Seguro que no lo sabéis. Mejor. A ver. Evidentemente, un contador tiene que hacer lo que hacían los contadores de antes, que es medir el consumo y almacenarlo. ¿Vale? Esto ya lo hacían los de antes. Hay una ruedecita que apuntaba los kilovatios hora y luego venía el operario de quien fuese y hacía la medida y te cobraba más adelante. Esto también se puede hacer. Detección de fraude y alteración del contador. No sé si aquí hay, si la gente es demasiado joven, pero hace años los contadores clásicos tenían como una especie de piececita de plomo, como un sello que cerraba al contador. ¿Vale? La idea es que si tú cogías y abrías el contador para modificar las medidas de consumo, ese sello estaba roto. Y entonces iba a ir la empresa que fuese a meterte un puro. Pues esto también lo pueden hacer. Pero no solo eso, sino que más cosas. Si, por ejemplo, puenteas el contador, esto lo va a detectar. Porque las medidas de consumo salen raras. O si, por ejemplo, eres muy listo y coges los cables que alimentan al contador y les das la vuelta y los vatios empiezan a contar al revés, también te va a decir que no es normal y va a avisar a la distribuidora. Pero bueno, además de eso hay más cosas. Por ejemplo, definición de periodos tarifarios. Definición de la tasa de transformación. Esto luego os lo cuento porque es muy divertido. Control y definición de potencia del ICP interno. Esto es una cosa que a veces la gente no se fija. Estos contadores inteligentes tienen un interruptor dentro que te puede dejar sin luz. ¿Vale? Si superas el consumo máximo. Pues esto lo podéis, bueno, esto se puede configurar a través del protocolo de telegestión. Y pues eso, conexión y desconexión, desinterruptor a placer, según a la distribuidora le convenga por lo que sea. Que tendrá sus razones, no lo sé, pero se puede hacer. Bueno, aquí he hablado mucho del PLC, ¿no? De cómo se comunican los contadores con los concentradores. El mundo del PLC es un mundo, ¿vale? En Europa todo se basa en una norma que se llama CENELEC, que es el rango de frecuencias que utilizan estos contadores para comunicarse con el concentrador. Es un rango de frecuencias muy estrecho, sí, de 35-91 kiloherzios, o sea, eso es onda súper, súper, súper larga. Y hay una variedad de protocolos, tanto a nivel de Mac y físico, como a nivel de aplicación para la comunicación, ¿vale? En Francia, G3 lo peta. Aquí en España tenemos como 50-50 el protocolo Prime y el protocolo Mitter-Sanmore. Y luego ya, en capa de aplicación, lo que domina es casi siempre DLMS-Cosem. Como Prime es solo un poquito más popular que Mitter-Sanmore, mi investigación se centró en esto, que era, pues eso, lo que teníamos. Pero este protocolo tiene un montón de cosas interesantes, ¿vale? Pero bueno, además de eso, seguridad. ¿Qué es lo que sabemos de la seguridad de este tipo de infraestructuras? Bueno, pues la Unión Europea hace unos años montó una especie de grupo de trabajo para plantear guías y buenas prácticas de cara al desarrollo de este tipo de redes en el contexto de las Smart Grids y estas cosas tan chulas. Salió un documento de más de una centena de páginas, puede que varias centenas, ya no me acuerdo, que era humo, ¿vale? No porque la gente que hubiese detrás fuesen unos patanes, que no es el caso. Es simplemente que era un documento tan genérico que aplica a básicamente cualquier sistema informático. Y da muy pocas perspectivas de lo que es una red de este estilo. Por lo tanto, esto es leerse como cualquier otro manual. Bueno, la documentación de los protocolos no es fácil de encontrar, ¿vale? En particular, la documentación de DLMS Cosem, que es la de la capa de aplicación, es difícil. Está partida en un montón de documentos, y algunos de ellos son hasta de pago. Lo cual sugiere que hay un poco de seguridad por oscurantismo. Y, por último, bueno, la cosa más terrible. Si se llega a encontrar algo gordo, rollo muy gordo, hacer un cambio en toda la red va a hacer pupita, ¿vale? Y digo que una sola distribuidora en este país tiene en su parque 14 millones de contadores. Imaginaos cambiar 14 millones de contadores. Pues este es el contexto de la seguridad en contadores eléctricos. ¿Qué tal estamos todos? ¿Estamos bien, no? Tranquilitos. Bien. Bueno, pues hable de Prime, ¿vale? La capa Mac esa rara. Bueno, si nosotros pensamos en el modelo OSI, ¿quién sabe por aquí lo que es el modelo OSI? Bien. Hay unas capitas, unas siete capitas, ¿no? La capa física, que es la que se pelea con el cable o lo que sea, y arriba la capa de aplicación, y luego un montón de capas intermedias que van, pues, abstrayendo ciertas propiedades de la red. Esto sería lo normal, ¿vale? La cosa es que en Prime es una... Es como que la capa física sabe demasiado de las capas de arriba y al revés. Entonces, Prime es una cosa que va desde la capa de transporte hasta abajo e implementa un montón de cosas, ¿vale? Implementa funcionalidades de transporte, funcionalidades de red, la topología cambia de forma dinámica. También le dice que cambie la modulación por debajo al ver que se encuentran ciertas cosas arriba. Bueno, es un show, es un show. Yo, de cara a explicarlo, siempre me quedo con estas dos partes. Entonces, la capa física se basa en un FDM con distintas modulaciones en función de la calidad del enlace, que eso también se puede controlar desde arriba, y luego una especie de capa MAC con esteroides que te permite hacer, bueno, mecanismos ARQ, multiplexación de conexiones, como en TCP, solo que en vez de puertos hay una cosa que se llama el CID, que... y promoción automática de contadores. Esto es lo oscuro. ¿Vale? Pero hablemos del canal físico. ¿Qué sabemos del canal físico? Bueno, en un centro de transformación llegan tres fases. ¿Vale? Porque llega a corriente trifásica. Igual llegan 30 kilovoltios con distintas fases de alterna. El transformador te lo rebaja a 220, y tienes lo mismo trifásica, pero en 220. Estas tres fases pasan al concentrador y se ponen a escucharlas. Luego, de cara a la distribución, lo que suele suceder es que cada domicilio tiene corriente monofásica. Por lo tanto, se divide una misma área geográfica en tres fases y habría, en teoría, tres segmentos PLC separados. Eso sería lo normal. En el mundo real, lo que pasa es una cosa terrible, y es que, debido a que los cables de corriente no son líneas de transmisión de datos, ¿vale? Son cables muy brutos, que no están aislados, la información de uno salta a otro por acople inductivo. O sea que, el concentrador ve contadores en todas sus fases saltando de uno a otro. Pero es peor. Es peor. Porque, si estás en esta situación fantástica, en la que hay dos distribuidoras muy cerca, que comparten el neutro, las tramas de una distribuidora saltan a la otra. Y al revés. Por lo tanto, una distribuidora puede ver contadores de la otra. Esto se llama contadores saltarines, y es una cosa que las distribuidoras tienen que corregir en los concentradores diciendo, este contador en concreto, te me lo saltas, porque no es mío. ¿Vale? O sea, a diferencia de que hay que hacer un esfuerzo por parte del atacante para meterse donde no le mandan, aquí hay que hacer un esfuerzo por parte de la distribuidora para que no le entren. O sea que, esta es un poco la cosa. ¿Vale? Y luego está esta cosa fantástica, que es la promoción de contadores, y es que, debido a que el medio PLC es terrible, hay un montón de atenuación, hay reflexiones, hay interferencias, hay de todo. Por lo que se sacaron de la manga un invento por el cual los contadores intermedios que hay entre un contador que está muy lejos del concentrador y no lo puede oír, puede hacer de relay, ¿vale? Puede hacer de repetidor de la información de uno hasta el concentrador. Y al revés. Ahora, juntad esta funcionalidad con lo de los contadores saltarines. Mayhem. ¿Vale? Y, bueno, la idea es un poco esta. Esto es el gráfico de lo que os conté. ¿Vale? Hay un contador en TN5 que está muy lejos del concentrador, que está ahí a la izquierda, y le solicita al contador intermedio TN3 que haga una promoción y pueda hacer una repetición del tráfico. ¿Vale? Venga, vamos a empezar a meternos en terrenos más pantanosos. Seguridad. ¿Vale? ¿Qué sabemos de la seguridad en Prime? Vale, a ver. Bueno, de Prime hay dos protocolos, ¿vale? Está Prime 1.3 y Prime 1.4. Prime 1.3 es el que se observa en casi toda la práctica teología de casos, ¿vale? Hemos hecho pruebas en nuestra oficina en Madrid, hice pruebas en la oficina de Galicia, hice pruebas en casa de mi abuela en Coruña y en casa de mis padres en Obarco de Valdehorras, ¿vale? Y hemos visto siempre Prime 1.3. Prime 1.3 define dos niveles de seguridad, ¿vale? Está el nivel sin seguridad, perfil cero, que se debería utilizar para despliegues de prueba, para saber que todo funciona como te esperas y puedes hacer esnifín de tráfico y decir, ah, pues mira, esta trama que hace no sé qué aparece en el momento correcto. Bien. Y luego está el perfil 1, que es seguridad básica, que te cifra ciertas tramas. Pero, ¿qué pasa? O sea, que este nivel de seguridad es estrictamente equivalente a no seguridad por lo siguiente. Y es que si tú metes en la red un nodo que dice, hola, soy tu concentrador, pero no te acepto perfil 1, te bajas a perfil 0, te vas a decir, sí, buena. Y automáticamente, pum, da un grade de la seguridad. O sea que, no, ¿vale? Pero aunque eso no se diese, aunque eso no fuese posible, el perfil 1 no es una solución. Y todo tiene que ver con cómo gestiona las claves esta idea de bombero. A ver, la idea es que toda la gestión de claves de Prime se basa en un algoritmo de derivación de claves que toma cierta semilla y acepta cierta clave de generación para producir una clave de trabajo, la que sea. Esto en sí no es inseguro. Esto es una cosa que se hace bastante en distintos contextos. El problema es cómo se encaja todo este puzzle. Para empezar, la Working Key, que es la que se utiliza para cifrar, se saca de una cosa que se llama sec.ran, que es un valor que se envía en claro por el cable. Por lo tanto, no es material de claves. Hay varios pasos intermedios hasta que llega una parte en la que se utiliza la MAC de cada contador como semilla. La MAC no es material de claves. Y luego, ya al final de todo, tenemos una Master Key 1 y una Master Key 2, de la cual la Master Key 1 es fija en todos los contadores, en todos, en toda la red. Y de hecho, los investigadores Alberto García y Javier Vázquez en la Black Hat de 2014 llegaron a reversear un firmware y mostrar esta clave. Por lo tanto, la Working Key, desde el punto de vista de la seguridad, se deriva únicamente de la Master Key 2. Todo lo demás es ruido. Pues esa es la seguridad de Prime 1.3. ¿Qué pasa? Esto fue un marrón. Y, evidentemente, la alianza Prime empezó a mover ficha y sacaron Prime 1.4 que intenta arreglar estas deficiencias. La gestión de claves es totalmente distinta y, además, añade un segundo perfil, bueno, perdón, un tercer perfil, el perfil 2, que cifra bastantes más tramas que perfil 1. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a día de hoy no hemos visto Prime 1.4 en ningún sitio. ¿Vale? Bueno, esto es, lo dejo, también para referencia para cuando la gente se baje las slides. Es simplemente que veáis cómo cambia el lenguaje de Prime 1.3 a 1.4. En 1.3 te dice que la privacidad y la autenticación se basa en que como tú cifras las tramas y cada persona debería saber su clave secreta, pues ya está autenticado porque cada uno sabe qué clave tiene que utilizar. Luego te dijeron que no, hay un algoritmo de autenticación, que es seguro, que patatín, patatán. Pero bueno, si queréis leer la especificación, os la recomiendo, es muy divertida. Vale, eso de cara a Prime. De cara a Cosem, ella es distinto. Cosem, o sea, DLMS Cosem es lo que funciona en capa de aplicación. Es lo que utilizas para hablar con el contador, para decirle, oye, ¿cuánto estoy consumiendo? Oye, ¿cuál es la curva horaria? ¿Cuál es el cierre diario? O pedirle que haga cosas. Me cambias los periodos tarifarios, me cambias lo que sea, me desconectas el interruptor interno, lo vuelves a abrir. Y bueno, todo esto se hace a través de una abstracción que se llama Cosem, que es como una especie de modelo orientado a objetos, que en el que cada objeto se identifica por un identificador de instancia llamado OVIS, que son seis bytes, sin más. De cara a la seguridad, ¿qué es lo que importa? Pues de una forma similar a Prime, utiliza tres niveles de seguridad. Está no seguridad, que es eso, todo va en claro. Seguridad baja, en la que la autenticación se hace por una contraseña de ocho bytes, que se envía en claro. Y alta seguridad, en la que hay una especie de intercambio de retos en cuatro fases, en las que cada uno se autentica de forma individual. A todo esto hay que sumarle que puedes configurarle de forma opcional el cifrado. Esto es de cara a la autenticación. De cara al cifrado, puedes activarlo o no. Son cosas totalmente separadas. Y esto, nada, es simplemente lo que os comentaba antes. Es cómo funciona el esquema del intercambio de los retos en la autenticación. Y estas serían las suites criptográficas que te permiten utilizar DLMS de cara al cifrado. Y de cara a la autenticación también. Hay desde lo más cutre, MD5, hasta SHA256 y curvas elípticas. O sea, hay para elegir. Pero bueno, hasta aquí la teoría. Estas son las necesidades de la teoría. Quiero empezar a ensuciarme las manos. Yo quiero recibir paquetes, quiero leer paquetes, quiero enchufarme a la red PLC y ver paquetes. Pues, ¿qué es lo que me hace falta? Me hace falta un modem PLC. Entonces, sí, muy fácil, súper fácil. O sea, voy ahí al Amazon y me lo bajo. No, no. Entonces digo yo, bueno, puedo preguntarle a la distribuidora. En plan, oye, mira, es que veo que utilizáis PLC en vuestras comunicaciones. ¿Me podríais decir qué Sniffer utilizáis y dónde comprarlo? Y te van a decir, ¿y tú quién eres? Y digo, bueno, pues no pasa nada. Le preguntamos a los fabricantes de contadores. Es que ellos se limpian las manos y hacen contadores a saber qué es. Y tú les envías un mail. Y te van a decir, ¿y usted quién es? ¿Sabes? Entonces, al final, hay que hacer el fallback, que es contactar con un fabricante de circuitos electrónicos que casualmente haga systems on chip, o sea, SOCs, para este tipo de redes, para contadores eléctricos, y que haya uno que, por casualidad, sea una placa de desarrollo de un contador eléctrico con todo lo necesario para hacer pruebas y depurar. Esto lo conseguimos gracias a Microchip, que ofrecían este kit de desarrollo, la TPL360K, que no deja de ser un SOC, con un ARM, puerto JTAG, y un montón de cositas más. ¿Vale? Lo necesario para empezar a jugar. Además, te viene con firmwares, y con código de firmwares, para que te hagas tú tus propias pruebas. O sea, que ese respecto está bastante bien. Y además, te incluye una herramienta, el Atmel PLC Sniffer, que es, como su primer nombre indica, una implementación de un Sniffer utilizando esas placas. De hecho, os la voy a enseñar, para que me creáis. Es este chisme. ¿Vale? De hecho, voy a hacer una cosa. Mejor no. Mejor no. Haré después, porque voy a romperlo todo. En cualquier caso, el Sniffer te deja snifar tráfico hasta Mac. O sea, puedes ver tramas Prime, pero no ves DLMS. O sea, ves DLMS en tanto en cuanto es contenido de las tramas de datos de Prime. Pero lo interesante de esto no es que podamos ver tramas Prime, es que las tramas de datos van en claro. Están utilizando perfil cero. ¿Sabéis cuándo? ¿Cuánto? Siempre. En la oficina, en Coruña, en el barco de Valdehorras. O sea, siempre. Entonces dices tú, uf. ¿Vale? Y bueno, además es muy majo este programa, porque puedes guardarlo en ese culite y luego analizarlo. En fin, es súper guay. Pero bueno, entonces digo yo, vale, esto es hasta Prime, yo quiero ver DLMS, ¿no? Entonces me planteé basarme en un firmware de estos de ejemplo y escribirme un chisme utilizando el Atmel Studio que te permite flashear con el JTAG lo que le escribas. Una especie de sistema en el que pueda leer DLMS, listar contadores, inyectar yo mis propias cosas a ver qué pasa, dándome una consolita súper guay y demás en el puerto serie. ¿Qué pasa? Esto fue un fail enorme, un fail como un piano, por una razón muy simple. Son 192 kilobytes de RAM. Esto aquí no cabe. Entonces dije, bueno, vamos a relajarnos y vamos a rediseñar todo esto de otra manera. Voy a convertir ese firmware en el firmware de un modem. De forma que todo lo que lees por PLC me lo envías por puerto serie y viceversa. Luego me escribí en el ordenador una herramienta que se llama PLC Hack, que si tenemos tiempo y todo va bien os la enseñaré ahora. No, ahora no, en las demos. Y que básicamente es eso. Le pide al modem que haga cosas. Implementa además cosas muy chulas, como además de lo de listar los contadores, puedes inyectar tráfico, puedes intentar autenticarte contra un contador y demás. Esto sería la placa con el firmware instalado. Es que pone PLC Hack 0.1. Eso es lo que le había instalado. Y esto sería un ejemplo de la lista de contadores que tenemos en la oficina. En particular, estos son todos marca Landis Yer, LGZ, que fueron observados en el concentrador con la MAC 98.0.2.8.7. Es el que tenemos en la oficina. ¿Qué pasa? Que lo bueno de esto es que yo puedo analizar el tráfico del MS. El tráfico del MS también se puede representar como un XML. Esto fue en parte posible gracias a los servicios de GuruX en el que podemos ver un montón de cosas. Por ejemplo, aquí vemos una autenticación, una solución de autenticación que aquí se llaman Association Requests, también se les llaman ARQs, sin seguridad. Esto en sí no es un problema. Puede que sea sin seguridad porque no es crítico, pero luego, si te configuras el descifrado, no hay ningún tipo de problema. Aquí sería la respuesta, la autenticación. Y aquí tendríamos, por ejemplo, la configuración de seguridad. Aquí estaría configurando el cifrado en una conexión, pues eso, a nivel del MS entre los dos puntos. Vale. Pero entonces voy a empezar a ver yo cosas raras. Un rollo muy raras. ¿Vale? ¿Veis eso que pone ahí 000000001? O 000000004? Eso no parece en números de serie. Se lo paso a Gurú X. Y veo, ups, authentication. 000000004. Y yo, ups, no puede ser. Capturo otro paquete. Este venía fragmentado. Los tuve que unir. Autenticación baja seguridad. 000000001 con contraseña. ¡Uum! ¿Vale? Entonces, claro, yo veo todo esto y digo, vale, esto justifica montarse un laboratorio para juguetear. Y es lo que tenemos aquí. Bueno, no tiene sentido que esté señalando aquí. Esto es nuestro laboratorio de pruebas de contadores PLC. ¿Vale? El laboratorio consta de un concentrador y de cuatro contadores inteligentes conectados a la misma fase. ¿Qué sucede? Yo si voy a hacer pruebas contra esta red, de alguna manera tengo que limitar el alcance. Porque esto, al fin y al cabo, está alimentado con la red de, en este caso, de la RUTES. O sea, que voy a ver concentradores que no son míos. Por lo tanto, hay que enchufarle este chisme que se llama transformador de aislamiento que actúa como filtro e impide que las tramas que yo inyecte aquí me salgan hacia afuera. Es este cosito. Y, bueno, estos son fotitos de lo mismo que lo tenéis aquí. Dando detalles sin más. Y, bueno, una vez todo configurado, llega la parte de configurar el concentrador. Esto que veis aquí es un puerto de internet en el que se expone un servidor web en el que podéis hacer un montón de cosas con el concentrador. Una de ellas son configurar las claves de actualización de firmware, de lectura y escritura. Que por defecto, fijaos, 000000001. Os suenan de algo, ¿no? En serio, para que lo veáis en grande, que no me lo estoy inventando. 000000001. Y mirad, hay una de actualización de firmware. Podéis actualizar el firmware en remoto. Es una chachada. Y también te permite listar contadores. Ah, vale, sí. ¿Cuántos contadores hay aquí? Cuatro, ¿no? ¿Cuántos veis ahí? Vale. Lo que pasó fue lo siguiente. Yo había enchufado esto, el transformador de aislamiento, y dije, vale, ya estoy aislado, no hay problemas. Y me lo dejé enchufado todo el fin de semana. Y llego el lunes y miro, y yo veo todo eso y yo, ¡um! ¿Qué es eso? LGZ, ¿os acordáis de los LGZ? Son los de abajo. Son los del edificio. Se empezaron a conectar todos hacia mí. Y digo yo, ¿por dónde? Pues por culpa del puñetero crosstalk estaban entrando por la toma de tierra. Estaba viendo el concentrador por la toma de tierra. ¿Vale? O sea que esto, que nos costó 90 pavos, no va yo para nada. ¿Vale? Así está el tema. Bueno, luego de cara a la operación del concentrador por parte de la distribuidora, la distribuidora no ve nada de LMS ni de Prime. O sea, sabe que existe, pero ya está. Lo que hace es trabajar a través de unas órdenes abstractas que se denominan órdenes tipo S y órdenes tipo B. Las órdenes tipo S son solicitudes de informes y las órdenes tipo B son ejecución de órdenes. Por ejemplo, en las órdenes S puedes medir el consumo, cierre diario, lo que sea, y las órdenes tipo B te permiten modificar parámetros, te permite modificar potencia contratada y cosas así. Aquí tenemos una lista de unas cuantas, no tiene mayor interés tampoco, y esto sería un poco la interfaz desde el punto de vista del concentrador que os dejaría manipular un contador en concreto. ¿Vale? Bueno, parafraseando un intelectual español, ser malos. ¿Qué pasaría si... yo me pongo a capturar tráfico PLC desde mi enchufe que resulta que no está cifrado por lo que sea? ¿Vale? ¿Qué demás coincide con una solicitud ARQ, ¿vale? Una autenticación de DLMS con baja seguridad y la contraseña en claro. Y me hago pasar por el DC y empiezo a inyectar tramas. Y le digo a un contador, oye, sopla la vela. ¿Vale? Bueno, pues esto queda muy bonito para cargar un montón de cosas. Esto como que me lo voy a pasar bastante rápido. Simplemente quedarme con dos puntos importantes. Prime es un protocolo con estado. Y esto es culpa de ese mezcladillo que tienen de capas. Al final, tú tienes que los paquetes se marcan con un paquete ID similar al sequence number de TCP y un HID. ¿Vale? El paquete ID identifica el paquete que se está enviando y el HID identifica el paquete que se espera del otro extremo de la comunicación. ¿Vale? Por lo tanto, yo si quiero inyectar datos tengo que saber esta información para que el otro extremo me haga caso. Luego, hay partes de Prime que no están documentadas. Hay que reversearlas. En particular, la parte de la capa de convergencia no está bien explicada y se ven cosas raras y si no la escribes bien y no pones valores bien te va a ignorar. Luego, el modelo Cosem no es trivial en absoluto y las solicitudes de cierre y apertura del interruptor interno no las vas a encontrar fácilmente. O sea, que lo que vamos a hacer es simplemente captura de tráfico, replay, como decía Iago, y a volar. Y bueno, el medio PLC es terrible, es horrible, es lo peor del mundo. Vais a perder un montón de tramas de por medio. O sea, hacéos a la idea. ¿Vale? Bueno, esto es simplemente lo que se vería cuando empiezo a listar los contadores. Aquí, capturando tráfico, veo, por ejemplo, el contenido de uno y veo cómo se configura la capa esta de convergencia. Que esto es curioso. En el tráfico de solo lectura es 2-1 si es de ida y 1-2 si es de vuelta. Pero si el tráfico es de escritura es siempre 1-1. Si no ponéis esto bien no os va a hacer caso. Pues así es como van las cosas. Esto sería una captura de una solicitud de cierre que si te pones a parar a analizar el tráfico en la capa de aplicación y estudiar los bytes que es del MS, lo que hace es una autenticación con baja seguridad, con tres años de autenticación 0-0-0-2, responde con un ARE, hace una solicitud de un objeto que tiene que ver con el control de desconexión para ver en qué estado está el interruptor. Luego le responde, luego le pide que lo desconecte y luego lo devuelve. ¿Vale? Entonces, vale, en mi primer intento lo que voy a hacer va a ser lanzar el comando sexnub y ver cómo se envían datos para ver cómo es la secuenciación. Para saber el packet ID y el ACID que yo debo inyectar en mi medio para que me haga caso. Yo utilizo esto para autenticarme primero y una vez autenticado empiezo a enviar todas las operaciones. En este ejemplo, ¿qué pasa? Tengo que generar ese tráfico artificialmente porque si me quedo esperando pueden pasar horas. Entonces, es un poco ficticio. Como quiero llegar al final de todo para haceros la demo bien con calma, voy a poneros un vídeo de cómo se consiguió esto. ¿Vale? Entonces, pues es cuando pongo el vídeo y rompe todo. Vamos a ver. Tu, tu, tu. Sniper. Vale. Esto. De maximizar. Y se ve ahí, ¿no? Vale, genial. Bueno, aquí me voy a saltar partes del vídeo. Aquí estoy simplemente generando el tráfico. Veo que se genera el tráfico ahí. Me quedo esperando a que termine de comunicarse. Estoy enviando un mensaje S06. El mensaje S06 es dame toda la info del contador. Una vez que haya acabado yo ya puedo autenticarme. ¿Qué es lo que hice? Y una vez que me ha respondido copio el comando que me sugirió con toda la información del packet ID y ¡pam! ¡Hala! Apagado. ¿Paro? Y para. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Esto lo sabía. Le he liado. Le he liado muy fuerte. Bien. Ahora. Vale. ¿Qué sucede? Que esto tiene un problema. ¿Vale? Y el problema es que tengo que esperar a que aparezca tráfico. Y el tráfico en las redes Prime no es muy común. En particular. Se hacen solicitudes una vez cada día o un par de veces cada día para ver el consumo un poco intradía. Pero ya está. Por lo tanto, esto de cara a hacer un ataque en serio no es viable. Por lo tanto, planteé otra cosa. Porque además yo soy un prisas. Digo, vale. Si una vez que he identificado todos los contadores empiezo a enviarle tramas a Saco diciendo hey, mi paquete ID es este, mi paquete ID es este, mi paquete ID es este, hasta que me responda. Utilizo esa información de secuenciación para enviarle cosas. Bueno, pues eso es justamente lo que hice en la siguiente slide. Vale. Vale. Bueno, aquí voy a saltarme cosas porque esto también es muy, muy lento. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es ponerme a... Bueno, he listado los contadores. Me salió uno que no sé qué número es. Está aquí porque no veo. Pero le digo la dirección de subred en la que está y el número del contador al que le quiero zumbar. Vale. Tengo que indicar el nivel de switch en el que está. Bueno, esos son datos que son casi siempre iguales. Y el is de conexión que también es siempre igual. Estos son cosas que hay que meter por completitud, pero bueno, queda igual. Entonces, aquí entra en un bucle y empieza a probar. Vale. Este bucle va a dar varias vueltas hasta que realmente encuentre el paquete ID porque se pierden paquetes intermedios. Esto es porque estoy saturando la red cuando hago esto. Y fijaos que tampoco los estoy enviando demasiado rápido, pero es que el medio es así, es muy malo. Entonces, voy a ponerme aquí. Una vez que he encontrado la secuenciación, que debe suceder aquí, aproximadamente, empieza a convertir tu casa en una rave. Bueno, sí, bueno, espera, una cosa. Una cosa, una cosa. Me gustaría hacer ahora la demo, pero tengo que pedirles una cosa. A ver, levantad todos la mano. Bajad la mano aquellos a los que ni les gustan las raves ni las discotecas. Suficientes. Suficientes. Vale, pues ahora es cuando voy a intentar hacer la demo. ¿Cuánto me queda, Román? Vale. Vale, pues me voy a seguir de aquí. Apago. A ver, que sepáis que esto, además, es, o sea, suele fallar bastante. No porque yo quiera. No porque yo quiera. Ala. Vale. Suele fallar bastante porque 6, 4. Lo sabremos ahora. Tú te ríes, pero es así. Aquí hay mucho de prueba-error, ¿sabes? O sea, esto es hacking, ¿no? Pues aquí tú pruebas, ¿sabes? Y mientras las cosas funcionen y no mates a nadie, no hay fallo. Vale, PLC hack. No sé si la fuente está muy pequeña. ¿Se lee desde ahí? No, pues entonces lo voy a poner más grande. A ver, espera, que no me entero. editar, preferencias, apariencia, vamos allá. Cascade, jode. Vamos a ponerla, yo que sé, 20, aproximadamente. Ala. Seleccionar. Vale. Así bien, ¿no? Vale. No me pidáis más porque si no... Vale. DTI-ACM0. Vale. Esto es PLC hack, ¿vale? Esta es la herramienta que me piqué para interactuar con el modem, este de aquí, que me he picado, escribiéndole el firmware. Esto, primero, tiene que detectar las redes que hay. ¿Por qué? Porque Prime es raro, en este sentido. Daos cuenta que en una misma red puede haber varios concentradores y Prime debe ser capaz de saber qué paquetes van a qué concentrador para saber a cuáles tiene que hacerle caso. Porque ya veis que las asociaciones accidentales son corrientes. Entonces, lo que hace es que cada subred se identifica con la dirección MAC del concentrador. En este caso es 0444, 4A, no sé qué. Esa dirección MAC se coge y se concatena con el contenido del paquete y con toda esa concatenación le aplicas un CRC32 de toda la vida y eso es tu CRC. De este modo, cuando el concentrador recibe esa trama y le aplica su SNA, sabe que ese paquete va hacia él. De otro modo, va a ver que es un paquete que está corrupto y lo va a descartar. Claro, esto tiene que esperar a recibir beacons. Toma, lo sabía, lo sabía. Exacto, demo. Espera. Esto hay mucho de esto. ¿Esto funciona siquiera? Sí. Vale. Hay mucho de esto. Pues hay que apagar y volver a arrancar. Bueno, pues cuando salga, ¿vale? Es muy prueba-error. Entonces, una vez que yo tengo eso, ya tengo las subredes que hay, yo puedo utilizar esa información para inyectar tráfico en la red, ¿vale? Y para generar paquetes que el concentrador pueda entender. Por favor, hazme caso. Bien. Bien, bien, bien. Targets. Vale. Hostia. Ese contador no me suena. Bueno. Bueno, da igual, da igual, da igual, da igual. Bueno, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, no, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer ahora es lanzar el comando secsnoop, ¿vale? El comando secsnoop lo que va a hacer es simplemente recibir paquetes a saco y mostraros la información de secuenciación. Yo además voy a ir más allá, de hecho, espera, vamos a compartir esto porque si me pongo así a mirar pa' atrás vamos a flipar todos. Poner así. Vale, fuera. Y esto va aquí. Vale, así. Perfecto. Vale, lo que voy a hacer es lanzar el comando secsnoop para ver el tráfico que se intercambia en todo momento y que al mismo tiempo me sugiera comandos para poder inyectar a tiempo real. Entonces, aquí lanzo el secsnoop. ¿Cómo se edita aquí? Copiar y pegar. Vale, perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es conectarme al concentrador, efectivamente, y voy a intentar generar tráfico. Me estás vacilando. Imagínate que ahora la demo se para por esto. Uf, pensaba. No, no se para por eso. Se para por el cromio que me está vacilando. A ver. Ahora. Bien. Rezad porque a veces no da IP, ¿eh? Dio IP. Bien. Pues nada. Voy aquí. Admin, Admin. Es contraseña por defecto. No la elegí yo, ¿eh? O sea, no me preguntéis. Esto es así. Vale. Y el shockwave es el rojo. Bueno, pues yo aquí en el shockwave voy a generar tráfico S06 y se lo solicito. Y aquí estoy viendo que está pasando un montón de tráfico que tengo que esperar a que acabe porque es un follón. Prime va así de rápido. O sea, esto es tráfico de verdad. En el mundo real va siempre así. De todos modos, lo que me importa de esto es que aquí ya ha acabado. Entonces, si voy yo y digo, vale, te vas a autenticar con este SNA, este NID, este número de nivel y esta contraseña, ups, me contestó. Y le digo, vale, ahora que me has hecho caso, pues, sopla la vela. Y ahora he perdido la secuenciación y se jodió todo. Bueno, pero visteis que se puede encender y apagar. Ahora no se enciende porque habrá que hacer más pruebas y me niego. Pero bueno, la idea es un poquito esa. Vale, ahora que he hecho con la presentación, vale, estoy aquí. Vale, me siento afortunado. Voy a intentar hacer la otra cosa. Bueno, os dije que podía intentar una cosa más bestia que era ser súper intrusivo y empezar a averiguar toda la información de secuenciación por las malas. Bueno, esto es lo que hace el comando dataprove que es súper, súper, súper invasivo. Dataprove acepta una serie de parámetros que no me acuerdo. Vale, dataprove SNA es igual a A. este numerito de aquí. Esta es nuestra dirección de subred. Se la calzo. El NID, al que le quiero zumbar, esto posiblemente no funcione porque llena la red de basura y de ruido y se vuelve loco. Vale, pero simplemente que sepáis que se puede hacer que es lo de antes pero automatizado. El NID es el CFA5. El LCID es el 0100. Esto es el identificador de conexión. Esto es como un puerto en capa MAC. Todo el sentido del mundo. Pero bueno, tienen puertos en capa MAC. Pues tú mismo. Y el level no hace falta. Vale, aquí empieza a enviar pruebas hasta que consigue averiguar el puñetero packet ID. Sí, oh, oh. ¿Veis? Se están perdiendo paquetes. Pero bueno, para si queríais convertir vuestra casa en una rave, enhorabuena. Es posible zumbando y al protocolo Prime y al DLMS y haciéndolas de Dios. Esto no funcionaba, ¿eh? De hecho, las ha colgado. Ah, no, vale. Maravilloso. Maravilloso. F5. Chache. Bueno, conclusiones. ¿Qué es lo que importa? Bueno, Prime 1.3 es fundamentalmente inseguro. ¿Vale? Capturar tráfico es posible. Inyectar tráfico es posible. Interferir con el tráfico es posible. Hacerme pasar por el DC es posible. El DC es el concentrador. ¿Vale? Y te puedo dejar sin luz. Pero además puedo ir más allá. Tú imagínate que a veces me pongo en plan imbécil y digo, vale, te dejo sin luz, pero además te voy a forzar a una actualización del firmware que te lo va a dejar briqueado. Y esto es posible porque la investigación que hicieron estos chicos en Black Hat 2014, Alberto y Javier, no se firman los firmwares. O sea, tú le metes ese blob, se lo come y a volar. Pues van así las cosas, ¿no? Y todavía hay un montón de cosas que mirar, ¿vale? O sea, nos hemos quedado solo en este segmento, el segmento de aquí hasta aquí. Pero es que hay mucho más. Habría que analizar también el táctico PLC porque a mí me suena que tiene que haber un follón que lo flipas. O sea, tiene que estar tragando interferencias de todas partes con un montón de ruido impulsivo por culpa de las fuentes conmutadas y las de Dios. Es muy frágil. O sea, la modulación utilizada en este contexto es muy frágil. Vosotros cogéis, ponéis una fuente conmutada china, nada homologada en vuestro enchufe y es posible que dejéis a todo el edificio mudo desde el punto de vista de Prime. Y puede que la distribuidora, si os intenta convencer de que desconectéis eso y no le hacéis caso, tenga que gastarse 300 pavos en poneros un filtro en vuestro domicilio. Así son las cosas. También había una cosa que quería investigar justamente Miguel Seijo y Gregorio López que eran las pruebas de overflow, de intentar ver qué pasa cuando empiezas a pedir que se registre repetidas veces y el contador de registros que es muy pequeño, debe ser, no sé si eran 8 bits o 16 bits, se desborda. Y todavía no hemos empezado a zumbarle a este bicho, que cada fabricante lo hace a su manera. Esta interfaz de administración no es estándar, puede ser de cualquier manera. Puede que incluso nos encontremos despliegues potencialmente inseguros, estaciones de transformación pobremente protegidas. Yo he visto ahí unas cerraduras de estas de bombo de toda la vida que tela. Y potenciales protocolos de gestión remota que no están bien autenticados, etcétera, etcétera, etcétera. Sin meterme en más detalles. Afortunadamente hay un poco de luz al final del túnel porque la seguridad es posible hasta cierto punto gracias a DLMS. DLMS os ofrece autenticación relativamente segura con esta historia de los retos que se intercambian y el cifrado que puedes configurar de varias maneras distintas. Y esto al final te lo reduce todo a que te haga un pequeño dos. Pero bueno, sigue siendo delicado. Desde Target Security hemos hecho los deberes y hemos empezado a contactar con distribuidoras para que nos dijesen su opinión y si tenía sentido que fuésemos a la ruta a hablar de esto porque esto es delicado. Y afortunadamente la recepción ha sido buena. Lo cual es guay y hace que duerma yo por las noches como dijo el intelectual. Entonces, ya sabemos que se están tomando medidas de cara a mitigar los riesgos. O sea que esto ahora es terrible mañana no lo será. Mañana en su forma figurada. Pero si ahora mismo me pongo a hacer el mal y lo digo en serio y me da un brote psicótico y empiezo a enviar tramas para ir por todas partes pues igual dejo Medio Madrid sin luz. Que espero que no pase. ¿Sabes? Pero que son cosas que a veces pueden suceder. Entonces, que sí, la gente hace cosas muy raras por razones muy raras. Entonces, la idea es esta, ¿no? Es como el coronavirus, una década y otra de arena. Se están haciendo cosas para arreglarse, pero ojo, cuidado. Y hasta aquí. Mientras van cogiendo los micros y ya veo preguntas por ahí. Si yo me pongo a inyectar desde aquí, ¿hasta dónde puedo llegar con una trama? Hasta el otro extremo. ¿Y el otro extremo dónde acaba? En el infinito. A ver, esto, al final todo se tiene que ver con el mecanismo que utiliza Prime para la promoción de contadores. Si tú le dices, oye, quiero llegar a este punto de la red pero no llego, tú dices, promocionate, promocionate, promocionate. Entonces, el contador que tengas algo te va a decir, vale, te promociono y llegas. Eso es que, por ejemplo, estando Zaragoza en medio y yo quiero putear Barcelona... A ver, eso es más complicado por lo siguiente. Al final, tu punto de determinación va a ser la red de transporte. A partir de la red de transporte ya no sale nada. O no debería. O no debería. Pero no sale nada. Además, hay otra cosa. La idea de andar pivotando repetidores funciona hasta cierto punto. ¿Vale? Porque si tú le dices, oye, permíteme llegar a este SDC, ¿vale? Tan pronto tú quieres saltar a la siguiente red que está por diafonía en otro lado, tienen que repetirte todos esos contadores, las tramas Prime y ahí aparecerás con otra dirección de subred. Por lo tanto, no es tan fácil. De todos modos, estas subredes pueden ser muy grandes. En particular, en Galicia, es bastante normal que estas redes sean gigantescas y se expanden por el monte porque es una población muy atomizada. Entonces, puedes llegar muy lejos. Al menos, en la subred llegas a cualquier parte. Y si no, te flaseas unos cuantos firmwares y te metes ahí un pivot y rebotas en contadores. No, es que además aquí tengo que enchufarme. O sea, es que fíjate que esto es acoplamiento inductivo. Cojo, me hago un chisme, lo pego contra... O sea, es que lo dejo al lado del cable. ¿Sabes? O lo envuelvo así con una bobina mal hecha y ya la inyecta y que pase lo que pase. ¿Preguntas? ¿Micro? Un segundo, Agus. Mira, ahí va otro. A tu espalda, vigila. Para crear tráfico, ¿cómo podemos acceder a la página de nuestra distribuidora para hacer solicitudes al contador? ¿No podrías generar tráfico a partir de ahí? Entonces, con eso no tendrías que estar haciendo... Vale. No tengo la menor idea de cómo funciona, pero yo por lo que he visto, siendo PLC algo tan terriblemente lento y malo, generar tráfico ya es algo bastante invasivo. O sea, que no me extrañaría que las distribuidoras tuviesen algún mecanismo para cachar las medidas. En plan, esta es la última que hice, pues es la que te quedas. ¿Vale? Si se puede hacer eso, pues magia. Magia borrás. O sea, puedes generar tráfico y empezar a zumbar. De todos modos, claro, estarías zumbándote a ti mismo. ¿Vale? Y eso es malo. Y ahora te cuenta que yo estuve zumbándole a este contador desde el vecino. Si yo voy y me dejo sin luz, no puedo descenderla porque el interruptor es físico. Entonces, ese es el tema. Pero vamos, o sea, poder se puede. Si le robas las credenciales y empiezas a formar tráfico y es que ni siquiera. Es decir, si tienes paciencia para hacer eso, también tienes paciencia para esperar a que llegue tráfico a ese vecino. Y en ese caso, ya puedes zumbarle. Pero sí, es una medida. Si tienes ya esa información, pues venga, ya rápido, prisa. Es que va por ahí la cosa. Si sacas la del tuyo, ya puedes sacar de los demás y ya la... ¿Cómo así? O sea, no. Por lo que he entendido, prácticamente usan las mismas contraseñas para todos. Ah, no, vale, sí, sí, efectivamente. Para capturar las credenciales dices sí. En ese caso, sí, efectivamente. Yo me sabía que decías para sacar la secuenciación. No, claro, una vez que la tienes es para todo. De hecho, yo lo que he visto es que hacen como grupos de contadores, no sé si por marcas. O sea, al final, había como un selector que te permitía elegir una contraseña de lectura, otra de escritura y otra de firmware. ¿Vale? Entonces, en función de las que activasen, se referían a unos contadores o a otros. Igual es más complicado que eso, pero claro que se podría hacer. O sea, y si no, cuestión de tiempo. Te pones a capturar tráfico y lo que haya. Vale, ya sé. ¿Más preguntas? ¿Otra pregunta? No veo, así que... Ahí. Aquí abajo. ¿Qué tal? Entiendo que no hay trazabilidad alguna de lo que inyectas, que las compañías eléctricas no tienen forma de identificarte porque puedes espufear la MAC de este protocolo y no hay ninguna forma de... ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? A ver, no, efectivamente, la cosa está bastante limitada porque, a ver, lo que sí que van a ver es que en su subreda pasa algo raro. ¿Vale? Y quizá puedan medir la potencia con la que llegan las tramas. Quizá. Digo quizá, porque no está claro que lo puedan hacer siempre. Por lo demás, bueno, si te pones detrás de un switch, olvídate. O sea, que te encuentren, ¿sabes? Es decir, además, esto es súper lento. Desde que tú la lías y te vas, no tienen margen de maniobrabilidad. O sea, que te pueden hacer un hijo de madera. Y la verdad es que ya es que la propia red, aunque físicamente tiene forma de estrella, bueno, de estrella así borrosa, en la práctica es como un gran borrón en la que toda la gente se ve a la vez. O sea, tú estás como accediendo a un medio compartido en el que hay de todo. Es como una red inalámbrica casi. Solo que en vez de haber, pues eso, aire, hay cables. Tengo una segunda pregunta. Si tú te aislas tu contador, por ejemplo, y empiezas a espufear a la compañía haciendo ver que eres tu nuevo contador, ¿has hecho alguna prueba al respecto? O sea, ¿hay alguna forma de que las compañías se den cuenta que ahí estás actuando tú? ¿Tienes constancia de ello? A ver, si tú empiezas a zumbarle al contador, los contadores tienen logs. O sea que... No, yo hablo, no hablo de zumbarle al contador. Hablo de aíslas al contador en un cacharrito de estos y empiezas a inyectar después del cacharrito hacia el concentrador de la compañía. Si lo haces bien, igual me estoy tirando el moco. ¿Qué quieres hacer? No, pero creo, o sea, supongo que sí. A ver, esto es cutre. O sea, es una idea feliz, ¿vale? Es un hack. Están utilizando cosas que no son para enviar información, para enviar información. Es posible que ni lo hayan tenido en cuenta, ¿vale? Entonces, que no te extrañen. Ahora bien, si utilizan, pues eso, DLMS autenticado y demás, ahí ya te han fastidiado porque tienes que saber cómo se genera el reto y al final toda la seguridad se reduce la seguridad que puedas tener esto. Pero, dato, las distribuidoras asumen que sus contadores van a fallar mucho por ruido. Es decir, ya asumen que si yo envío una orden y esa orden no se me recibe, se intentará horas más tarde porque la red es terrible. Entonces, si tú coges, si tú das el contador, lo revientas y reverseas todo esto en tiempo récord antes de que le salten las alarmas y te montas tú tu chisme, pues posiblemente se puede hacer. Pero vamos, cabeza. ¿Otra pregunta por ahí? ¿Alguien? No veo que nos... Ahí hay una. ¿Vale? Ahí hay otra. ¿Una es? Como dijiste, tienes que encontrar el número de secuencia para poder mandar un mensaje. Si tú coges tu contador, encuentras el número de secuencia, y te mandas unos cuantos mensajes, el concentrador ya no tiene el número de secuencia. Sí, eso es otra. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho lo pasé muy rápido y eso es culpa mía. Cuando haces esto, estás teniendo a dos competidores en la red. Tienes al concentrador que se quedó con la secuenciación estúpida y tú que has creado una nueva. Entonces, si tú te pones a enviar cosas, pam, 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 le das la vuelta al contador que solo son seis bits, ¿vale? Solo hay seis bits. Por eso es tan rápido entre lo que cabe y el concentrador dice, ah, esta es la mía, pues igual te vuelve a secuestrar a ti. Entonces, eso, digamos que puede pasar. Es una cosa que puede pasar. Claro, pero si envías, o qué sé, tres tramas, el contador se queda que está con la tres y ya estás en la seis. No, el contador ya se queda colgado. O sea, no hace nada. Ahora que venga un empleado de la compañía a ver qué ha pasado, no te facturan. Sí, pero a ver, o sea, no, no, no. A ver, daos cuenta que esto al final es fallback a contador cutre. Es decir, si ven que el contador está inactivo durante mucho tiempo, lo que hacen es, bueno, hacen dos cosas. Lo primero, enviar a un operario de la compañía a hacer la lectura in situ, como se hacía antes, ¿vale? Que le sigue siendo rentable porque hay un montón de medidas que van a poder hacer en remoto y luego van a enviar a otro operario a hacer medidas de ruido a ver qué demonios pasa porque no está recibiendo. Y ahí puede que empiece a haber cosas raras y empiece a mosquear en plan, oye, pues aquí no hay ruido, pero esto se quedó gaga. Pues, esas cosas sí que pueden pasar. No sé si te respondo más o menos. Pregunta ahí. Hola, buenas. Antes has mostrado que había como un montón más de contadores. Espera, no te veo. Hola. Vale, sí, ya. Sí, estabas viendo muchos más dispositivos de los que tú tenías constancia, ¿no? ¿Hay alguna forma de identificar o localizar dónde puedan estar o de dónde son? A ver, esos dispositivos, si te das cuenta, tenían un número de serie. Vale, tú podrías, puedes preguntarle ciertas cosas. La ubicación exacta no creo. Ahora me dice alguien, es que sí, guarda la información del vecino que es, pues igual me sorprendo. Pero a priori, no debería ser posible. Lo que sí está claro es que, a ver, si tú ves que es Landis Gier, como en este caso, y bajas al cuarto de contadores y dices, uy, todos los contadores son correlativos, que lo son, entonces dices, vale, pues es este. Ah, es el del tercero B, venga, te jodes. Esa sería un poco la mecánica. Pero más allá de eso, ¿qué pasa? Joder. Ah, ah, vale. Qué tonto. Ahora imagínate que es el Guanacari de verdad. Otra vez. Vale, no, ya está. Jala. Muchas gracias. Hasta aquí, una pregunta, una pregunta. Imagínate, no sé, que yo conociera a alguien que está ocupando un edificio y tiene 8000 FPGAs carqueando monero metido en el edificio y claro, obviamente habrá algún pico de consumo ahí un poco llamativo, ¿no? Y entonces mi amigo decide que lo que va a hacer es dar lecturas falsas tocando la mensajería de sus contadores en su edificio, pero hacer que para que nadie note que pasa algo raro, que hay una zona negra en ese edificio, le manda a todos los de alrededor para que incrementen su consumo. Bueno, dos cosas. Me encanta que me hagas esa pregunta y la segunda, tienes amigos muy curiosos, o sea, me parece alucinante, porque todos los años es igual, hay muchos amigos, los amigos de Román. A ver, la cosa es que estos chismes que está diseñado de aquella manera tienen una orden que es cambiar la relación de transformación y me explico. Esto funciona así, tú tienes tus líneas de corriente y tienes un transformador acoplado a los cables que están pasando por ahí, de este modo se generan unas corrientes que tú puedes medir internamente y decir, vale, de acuerdo a lo que estoy midiendo, como es proporcional, están pasando X amperios a tal voltaje. ¿Qué pasa? Estos contadores, estos en particular no, porque son monofásicos y de baja tensión, pero el mismo firmware y la misma pues la misma circuitería se utiliza para contadores de alta tensión, ¿vale? Que ahí no puedes meter alta tensión porque si coges y abres el interruptor sale un chispazo y igual revienta. Entonces lo que hacen más bien es dejar toda esa parte externalizada hacia afuera y hay unas ondas de medida que hacen una transformación de la corriente que pasa para medir altos voltajes proporcionales a bajos voltajes y a partir de ahí corrigen a partir de la transformación y hacen eso. ¿Qué sucede? Que si tú vas aquí todo golfo y le dices la relación de transformación es 1.000 y un vatio pasa a ser un milivatio pues pasan cosas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Claro, tú haces esto y a la compañía le va a aparecer que no salen las cuentas, ¿vale? En cada... Mira, esto es que aquí no se ve, pero bueno, aquí pone concentrador de comunicaciones con supervisión de baja tensión. Esto lo que te hace es comprobar que lo que se mide por parte de una sonda de supervisión que son unos chismes que salen por aquí en el transformador del centro de transformación es lo mismo que la... O sea, que toda la potencia consumida, la energía consumida agregada de todos los contadores que tiene. De este modo, cuando las cuentas no salen puede decirle uy, aquí pasan cosas raras. Pero bueno, lo que decía Román, yo puedo hacer la jugada. Es decir, cojo y me subo a mi... Pues me bajo la relación de transformación a 1.000 y le cambio la relación de transformación a un montón de gente a 1.0001. Entonces, una cosa es que empieza con la otra y al final todo queda más o menos bien. Le estás sisando unos vatios a los demás para ganarlos tú. Entonces, sería un poco lo que sucedería. Pero vamos, o sea, ya es... Hay que tener, no sé, que sea mala gente. Bueno, que todos queremos beber cerveza. Muchísimas gracias Gonzalo. Bueno, ya sabéis que...